Como 12 o 13 años, ya perdí la cuenta un poquito, no crees, sí creo que en 2013 o 2012 empecé y yo la hago casi toda, casi, no toda verdad porque hay chalecos pues, o sea los hago pero los mando bordar y ya es otra cosa verdad, pero casi todo yo lo hago, estoy cambiando ahorita ya mi carrito por más de verano aunque ya no vengo más que este mes estuve esperando los motociclistas y me voy, me voy a mi casa a cortar, a diseñar y a coser pero si vengo como en el buen fin, como en noviembre y me dan permiso aquí ahorita en verano te digo estamos porque se retrasaron los motociclistas y yo empecé a hacerlos, tengo una perrita que me murió, tenía 13 años, iba a cumplir 14 años mi perrita se me murió y de ahí pues yo le hacía empecé a hacer, y luego tengo otro que es machito, a ese le empecé a hacer smoking, ahorita ya me los llevé no les puedo mostrar mucho pero este, pues han sido mi inspiración mira para vender